El Magazine Estelares te invita a conocer historias de gente de nuestra ciudad que brilla con luz propia en horario Prime Time. De lunes a jueves a las 8 de la noche y en repetición de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Magazine Estelares, el magazine que nos une.